Vamos con nuestro espacio de entrevistas esta noche, vía telemática, tenemos a Tania Cruzati, ella es especialista en audioprótesis, vamos a hablar pues de este tema muy importante y que a veces, muchas veces no le damos la importancia de vida y es el tema del cuidado y la salud auditiva que debemos de tener, el tema de también seguir un proceso y de no dejar pasar también ciertos síntomas que a veces ya solemos sentir, pero acá tenemos a Tania esta noche para que ella nos explique también y nos dé las recomendaciones pertinentes para llevar una buena salud auditiva. Tania, qué gusto tenerla con nosotros, bienvenida. Muchas gracias Tatiana por la bienvenida y la invitación en tu espacio, tal cual te lo comentabas, muchos de nosotros pues cuando tenemos unos signos de alarma de no entender bien a las personas o de subir el volumen a ciertos, como decir, televisores, radios, celulares, no les prestamos atención, creemos que simplemente es algo normal y nos adecuamos tal vez a que nos hablen un poco más alto, a subir el volumen de cualquier tipo de electrodomésticos, radios, etcétera, que sin embargo ha enviado pues directamente a GAES con los avances tecnológicos que se aportan para mejorar la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera indiscutible la pérdida auditiva es una condición tratable que sí podemos adecuarlo con una prótesis auditiva, dejando huellas e impactando directamente a la sociedad para poderles ayudar a satisfacer y a tener una mejor calidad de vida. Bueno, a veces el tema de los resultados, Tania, que vayamos a tener, o a veces dicen, bueno, ya nos tienen que realizar algo, bueno, un poco más o utilizar algo, eso ya nos llama como que un poco la atención y a veces hay personas que están un poco como reacias al uso de los mismos, pero ¿qué podemos también explicar y decir a las personas que necesitan en realidad una prótesis auditiva para poder llevar también su día a día de una mejor manera? Claro, mira, en GAES, que es una marca amplijón, siempre estamos a la bancaria de la tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Con el objetivo de brindar una solución que responda a las necesidades que tenga cada una de las personas. Recordando, así como lo decíamos, que la pérdida de audición es una condición tratable. Al tener un panorama de toda la pérdida auditiva que en este caso presenta cada una de las personas o usuarios, directamente la base tecnológica en GAES presenta dispositivos con certificación del T8, que esto vendría a ser directamente una protección, las cuales poseen una cubierta con la resistencia al agua. Ante una infección accidental, por decirle a las posiciones similares de una ionizma, o simplemente que usted va con el cabello mojado y pasa desapercibido. Pero no es solamente esto. Normalmente creemos que los audífonos siempre van a ser grandes o se van a notar, pero no vamos un poquito más allá. La tecnología ha avanzado tanto que estoy hablándote que directamente estamos en resistencia al agua, una disminución de rapidez para llegar al sonido de una manera tan natural, en conexión con dispositivos móviles, es decir, funciona como manos libres. Esto quiere decir que permiten al usuario que si tiene alguna reunión o alguna llamada totalmente privada, tú y yo sabemos que a veces es incómodo con una persona de baja audición que tenga un altavoz o colocárselo directamente aquí. Entonces, estos dispositivos funcionan con manos libres. Entonces, no necesitas algo adicional para poder tener una conversación privada, una reunión, una videollamada, etc. Y también, obviamente que los diseños van directamente con la vanguardia. Quiere decir que son pequeños, son muy cómodos, se incorporan diez veces más ante situaciones auditivas que antes esto no pasaba. Y, obviamente, siempre en la tecnología va mejorando cada una de las características en la realidad o la naturalidad de la voz de la persona. Bueno, qué importante también conocer, Tania, qué es lo que produce que en algún momento podamos perder la audición o irla perdiendo de a poco y que en su momento podamos necesitar de una prótesis. Claro, normalmente, como tú sabes, pues con la edad entre 55 a 60 años de edad, nosotros por edad vamos a presentar una disminución en la audición. Es totalmente un proceso natural del ser humano. Sin embargo, dependiendo a las actividades que realiza cada una de las personas, puede ser que esta presencia de pérdida auditiva se presente mucho más anticipada que, por ejemplo, personas que trabajan en altos decibeles, personas directamente en fábricas, personas directamente que están mucho tiempo en lo que son sitios de más repercusión de sonido, como los DJs, como en discotecas, como en reuniones, en teatros, en cines. Entonces, a lo largo de no tener una protección adecuada, te lleva a disminuir la pérdida, o mejor dicho, aumentar la pérdida auditiva mucho antes de llegar a esta edad. Pero lo importante es aceptar que algo de esta magnitud es una condición tratable para usar una prótesis auditiva. No solamente porque no estoy escuchando nada, voy recién a acudir. No. Lo importante siempre es la prevención ante este tipo de síntomas o signos alarmantes, como estoy hablando de que subes el volumen, de que escuchas en altavoz, de que simplemente las personas te repiten el mensaje muy seguido, de que hay comentarios en tu alrededor, de que no estás escuchando bien. No tomarlo como que, wow, me voy a quedar sin audición, totalmente a temprana edad. No. Porque simplemente hay que igual tener la cultura de responder a nuestra salud a nivel general. Y algo de eso es realizarse una audiometría. Con la audiometría, que es el examen de base de sonidos y de palabras, tú puedes directamente prevenir que tengas una pérdida auditiva realizándotelo o directamente confrontar este tipo de disminución. Recordando también que a nivel mundial ha avanzado tanto en la tecnología y al ser, pues, como decía yo al principio, una marca amplifón, esto nos ayuda a tener una marca reconocida a nivel mundial. Y nos permite estar directamente con los diseños a la vanguardia, que son pequeños, funcionan de manos libres, y con batería de larga duración en caso de, en este caso, pues, de conectar algún tipo de vías o recargados, ¿no? Para quienes necesiten más información, también Tania, Gáez, donde los encuentran, algún número telefónico, también redes sociales o donde pueden tener más información. Para quienes, bueno, también dicen, es verdad, necesito a lo mejor realizarme algún examen y chequearme si necesito o no de alguna prótesis que me ayude con la audición. Mira, ya somos líderes en el cuidado directivo hace 70 años atrás. A nivel mundial, pues, contamos directamente en 26 países, en 5 continentes, y a nivel nacional contamos con 30 centros, ubicados en 13 ciudades principales, como lo son Quito, Guayaquil, Cuenca, Bajo, Riobamba, Santo Domingo, Ibarra, Loja, Machala, Quevedo, Macas, y, por supuesto, Puerto Viejo y Manta, que es donde nos situamos directamente aquí en Manaví. En Puerto Viejo nos encontramos laborando de lunes a viernes. Esto queda directamente en el centro de Puerto Viejo. Y lo que nosotros en Manta estamos indicando, también con la diámetro gratuita a nivel nacional, también en Manta nos pueden encontrar en lo que es el Molde Pacífico, en la segunda planta diagonal al Banco del Chincha. Es el local número 3. Si quieres alguna información extra, por decir una cita, agendarla directamente, también lo puedes hacer al 1-800-4545-45, o directamente puedes también ingresar a nuestras redes sociales, www.gay.es.es. Queremos agradecerte, Tania, esta noche por toda esta importante información que nos has facilitado, y también, pues, por esta opción que dan para quienes tengan sus problemas de audición. Por supuesto, gracias a ustedes por el espacio, y, pues, invitamos a toda la ciudadanía a prevenir, a no tener una pérdida auditiva, invitándolos a los exámenes tonalmente gratuitos a nivel nacional. Gracias, Tania. Nosotros con esto estamos culminando con nuestra entrega de información. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Noticias Caracol. Televisión Médica presentada. Televisión Médica presentada. Televisión Médica presentada.